A Dante lo conoció porque lleva a hacer el espectáculo de Piyoyo, el tesoro de Piyoyo, y alguien se lo recomendó como músico, y ahí se conocieron. La relación con Dante surge como en tan secreto que los medios de comunicación se dan cuenta cuando prácticamente se estaban a punto de casar, porque ella era muy reservada. Imagínate el maestro Dante Cucurulo, que tú lo ves y tú dices, bueno, ¿este señor habla o no habla? Pero era así. De la relación de mi mamá con Dante, sí recuerdo muchos momentos muy bonitos, como que en cuanto a que crecí con él, fue la persona paterna. Ella tal vez fue feliz, ¿qué te digo?, los cinco primeros años. Después, a partir de ahí, yo pienso que no, que ella no fue feliz. Yo conozco a Nurín porque, como Miguel es músico, Dante también, ellos trabajaban juntos en el Gordo de la Semana, pues esposas de músicos, bueno, hicimos amigas. Cuando ella hizo lo de Pinquilandia, quien le hizo toda la parte arquitectónica de esa escuela fue Miguel. Cuando ella iba a abrir la escuela, entonces fue que ella me propuso que trabajara con ella en la escuela. Cuando ella iba a presentar un musical, ella tenía una academia, y no todos los que participaban en el musical venían de esa academia. Pinquilandia era un espacio muy acogedor, porque era chiquito, pero tenía muchos colores dentro de todas sus bolas rojas y sus fondos blancos. Pinquilandia era una escuela de talento infantil, más que juvenil. Era una escuela donde se enseñaban teatro, se enseñaba ballet clásico, se enseñaban danzas modernas como jazz. Ella le hacía una especie de casting a muchos muchachos nuevos que se le veía talento. Después del proyecto de Pinquilandia de la escuela y de situaciones que se presentaron, mucha gente, como te dije, pensaba que era obligatorio que el hijo fuera al Teatro Nacional. Y ella muchas veces vio la obligación de sacar gente, niños o jóvenes de la producción, y tener que decirle a los padres de frente que era que no tenían el talento suficiente para estar dentro de un espectáculo, porque Pinquilandia era una escuela y se vio la necesidad a veces de sacar o de no permitir ni siquiera entrar algunos niños o jóvenes en las producciones. Se ganó la confianza de los patrocinadores y ya la apoyaban. Entonces se desarrolló todo un mercado de consumo paralelamente con el espectáculo de la Pinquilandia. Hay una generación de que tú le mencionas a la Pinquilandia, y estamos hablando de ya gente de 40 años, 40 y casi 50 años, te hablan de la Pinquilandia, que veían a la Pinquilandia, que eran locos con la Pinquilandia. Y yo recuerdo, yo tengo amigos que conservan la muñeca de la Pinquilandia, la Pinquilandia la sacó, o sea que fue un personaje muy, muy popular y llegó mucho al público. Ella era la Pinquilandia, o sea ella era una niña en todo el sentido de la palabra. Ella no tenía que actuar, eso que ella hacía, que suave, que suave, eso era de ella. De esos grandes espectáculos infantiles que cada vez fueron tomando más importancia, más grandeza, ya ella comenzó a hacer una transición a lo que fueron los musicales, ya digamos de adulto, musicales de otro tipo. Y ahí comenzó a experimentar fue cuando hizo Gris, después hizo Southern Night Fever, después High School Musical, después hizo lo que fue Hairspray, ya en una onda completamente diferente que no aparecía ya el personaje de la Pinquilandia, que era Nureen Sanjay como productora y con alguno de los personajes principales que estaba. Nureen creo que fue la pionera o de los pioneros de los musicales del mundo del espectáculo. Aquí no se usaba a traer espectáculos de Broadway, pedir permiso en Broadway para hacer un espectáculo y Nureen es la que comienza con eso, con Gris. Nureen es la pionera en esos espectáculos infantiles, también musicales, además de una serie de técnicas ya dentro de los montajes que Nureen es, que los comienza a hacer. Nureen es la pionera,